Junk Box Te toca abrir a ti, yo ya fui al funeral de tu padre Joder, lo llego a saber y yo también voy al funeral Gracias Oye, ¿se te han caído las sábanas? ¿Qué sábanas? Hola hijos míos, he oído que alquiláis una habitación Me llamo Gandhi Bueno, Randy... Gandhi Eso, Randy, el alquiler son 400 euros Eso te da derecho a pisar este suelo, a respirar y a comer toda la carne de paloma que seas capaz de cazar aquí dentro Mierda Mira, de momento no voy a poder pagaros porque llevo una vida de austeridad Apenas como y solo tengo dos rupias y un sobre de ketchup Bueno, está bien, pero se queda la habitación sin cama Bueno, de hecho llevo mi propia cama Aunque la verdad es que estoy un poco mayor para dormir en ella ¡Ay, no puedo soportarlo! Ya duermo yo aquí No, tengo una idea mejor Ya duerme él aquí ¡Mierda! Oye, no me gusta nada este Randy No paga y se zampa todo lo que hay en la nevera Ayer se bebió mi análisis de orina Hola, aquí tiene 180 pizzas de curry, 215 pizzas de cilantro y unas trufas Sí, un momentito, por favor ¿Pero qué hace? Ni idea, creo que intenta decirnos algo ¡Yo! 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 ¡No, es igual! ¡Ya apago yo! ¡Apago yo! Perdone, en el pedido anterior me olvidé la vaca De acuerdo, señor No hace falta que me pague ¡Eh, Candy! ¡Dánosla, por favor! Déjanos lamerle la crin Tú no puedes comer vaca Para ti es un animal sagrado Sí que puedo, porque... No es vaca Es un pollo No puede ser, tío ¡Se la ha comido! ¡A por él! ¡No, no! ¡No puedo! ¡No puedo yo tampoco! Espera, sé cómo vencerle Lo tenía guardado por si estallaba la guerra nuclear ¡Eh, Andy! ¿Quieres este Nacho? Pues ve a buscarlo ¡Ah, Dios mío! ¿Qué seréis? ¿Pero qué hay? ¿Qué es? ¡Ah, toda la violencia del mundo! Oye, ¿de dónde has sacado estos sándwiches? Estaban en la mochila de Randy Seguramente el pan no es de hoy, pero... ¿No tenemos algo más tierno? Eh, a mí no me miréis ¡Vaya! Creo que ya tenemos cena Continuará Continuará La existencia del mundo Seguramente el hombre No, no, no No, no, no No, no No, no